Ya ha comenzado el juicio contra José Luis Abed, se enfrenta a la prisión permanente revisable porque supuestamente en 2009 acabó con la vida de su exmujer, de su exsuegra y de su excuñada y todo lo hizo además en presencia de sus hijos. Cuando salía su exmujer, con la que ya no mantenía una relación, de hecho su exmujer ya tenía otra pareja, pero tenía unas rencillas por el tema del piso, él estaba harto de que, según sus declaraciones, de que nadie le hacía caso, de que llamaba a su exmujer, de que llamaba a su exsuegra y que no le cogían el teléfono y al final tiró por la calle de en medio. Contrató primero un chamán para que hiciera un conjuro contra su familia política. Llegó a pagar incluso 11.000 euros. Como vio que nada funcionaba, fue con su coche a la casa de su exmujer, tapó la salida para que no pudiera salir cuando en ese momento su exmujer iba con sus dos hijos y sin más salió del coche y con una pistola le disparó cuatro veces en presencia de los niños. Cuando huía de ese escenario ve que se cruza con su exsuegra y con su excuñada, que iba precisamente a la casa de su exmujer. Y él se da la vuelta y acaba también disparándoles siete veces y acabando con sus vidas. Ha comenzado ya el juicio, se enfrenta a la prisión permanente revisable por estos tres crímenes. Alberto. Creo que no estaba en vigor entonces la prisión permanente revisable. ¿En qué año fue? En 2019. Ah, 19, sí, sí. Estaba ya así. ¿Cuánto fue? Después de 2015. Sí, sí, sí. 2015. Entró el 1 de julio del 2015 con el nuevo código penal. Que no recordaba cuándo habían sido los hechos. Sí, efectivamente, es un asesinato múltiple. Ha sido en presencia de los niños. Yo creo que además no ha tenido ningún cuidado en cuanto a la ocultación ni a la impunidad. Ha presumido de ello y parece claro que tampoco va a tener el atenuante de las dilaciones indebidas, que es un poco lo que se suele hacer a última hora. Y también el de la reparación del daño cuando, bueno, pues se intenta económicamente por lo menos minimizar el daño, en mi opinión. Lo único que le correspondería sería intentar negociar con la fiscalía, con las acusaciones, para procurar que a lo mejor se quedara en asesinato o que la prisión efectiva fuera la menos posible. Que al final serían tres asesinatos, serían 25 por tres. Pero lo único que la pena efectiva sería en 40 años máximo, ¿no? Sí, bueno, en este caso se enfrentaría a 35 máximo, que es lo máximo que en este momento se podría computar. Siempre y cuando no me die alevosía, ensañamiento, que yo en este caso sí lo veo claro. En la aplicación del artículo 139 de nuestro Código Penal, pues yo sí veo en determinada... Y además puede haber una concurrencia también de otra serie de delitos que, bueno, están sujetos a demostrarse, puesto que la vista es a puerta cerrada para que los niños, en este caso el bien a proteger son los niños, el bien máximo a proteger para que no se encuentren ante una situación de cámaras con la prensa y un juicio abierto en el cual se va a poder hablar de todo. Pero se va a enfrentar, evidentemente, a la prisión permanente revisable a partir de nuestro Código Penal. Y, evidentemente, en concurrencia posiblemente con una alevosía y un ensañamiento que también yo creo que es de libro. Se le acusa también tenencia ilícita de armas por la pistola que portaba y también dos delitos de lesiones psíquicas a los niños. Porque, claro, cuando hay dos niños de 4 o 7 años, de hecho, cuando van los vecinos a socorrer a la exmujer, uno de los niños le dice a un vecino, es que papá ha matado a mamá con una pistola. Esto me imagino que les queda de por vida a los niños. Sin duda. Sin embargo, llega un momento en el que el Código Penal y el ordenamiento jurídico tienen unos límites que no podemos sobrepasar. Muchas veces decimos que da igual morir de 10 puñaladas que de 1.000. Y aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, no va a pasar más tiempo en prisión por muchos delitos que se le sumen. Ni por la tenencia, la alevosía es más que evidente, ni por los daños o responsabilidades civiles, penales, o de toda índole que le pueda haber creado a los niños, o por cualesquiera otro que hubiera llevado a cabo para cometer estos. Yo creo que ha llegado al límite de lo que es un ordenamiento jurídico garantista. Y por lo tanto, creo que cuando pasen los 35 años, en principio, en función de los informes, porque esa es un poco la ventana que tiene el tema de la prisión permanente revisable, para no convertirse en cadena perpetua y por lo tanto no ir en contra de lo que está. Se le revisa la condena a los 35. Es cuando se revisa. Se revisará cuando diga la sentencia. La sentencia debe decir cuándo se le revisa. O sea, la sentencia le condenan a prisión permanente revisable. Y en esa misma sentencia dicen, pero se revisa, dependiendo de quién sea el reo, puede ser a los 20 años que a los 30. Después de finalizar el juicio empieza lo que se llama la ejecutoria. La ejecutoria es que hay un juzgado que es el encargado de llevar a cabo la ejecución. Pero en estos casos suele ser la propia audiencia la que lleva a cabo la ejecución. Nunca antes de los 25. Nunca antes de los 25 años. Nunca antes de los 25. Pero puede ser a los 25. Si se dirán cambios legislativos o circunstancias excepcionalísimas, pero nunca antes de los 25. Los 25 de forma efectiva. Lo normal es que haya 25 años, son muchos años aunque no lo parezca, y aunque todo sea muy grave. Lo normal es que haya una revisión a los 25, que si no han desaparecido todos los elementos y todas las circunstancias y todas las consecuencias, se prorroga hasta los 30 y quizá entre 30 y 35, que es una especie de cadena perpetua en otros países, ya se produzcan unas medidas de atenuación compatibles con una libertad condicional. Todavía a día de hoy no sabemos, porque nadie ha llegado a... El primer condenado a presión permanente revisable creo que fue David Auvina, que mató con una radia a sus hijos. Pero esto fue... Ha habido varios en Galicia. Este ya es el cuarto, creo que más de la mitad de todos los casos de España. David Auvina, no me acuerdo, no recuerdo muy bien ahora el año, pero sería por 2016, 2017, una cosa así. Sí. Es decir, que te va a quedar unos cuantos años para saber qué va a ocurrir cuando se revise esa pena. También hay que tener en cuenta la edad. Es decir, no es fácil llegar vivo después de cumplir 35 años de forma efectiva. Si tienes 40, 45 años, te metes en 80, 90 años. Con una vida carcelaria y penitenciaria no es sencillo. Es decir, en términos prácticos hay otros países que hablan de una cadena perpetua, pero que luego en términos prácticos el cumplimiento efectivo luego son 20 años. O 25. Es decir, 35 es una auténtica cadena perpetua. Este individuo, Pablo, confesó desde el primer momento. Es decir, una vez que comete ese crimen atroz, va a la cuarta de la Guardia Civil y reconoce... Acabo de hacer esto. Él ya tenía muy asumido que iba a caer detenir. Hombre, ahí aparte de toda la alevosidad en la que estamos hablando, vemos una premeditación clara. O sea, él mismo lo reconoce en el audio que habéis puesto como llama a su amigo y se lo cuenta todo perfectamente, con pelos y señales, que ya se ha acabado todo, que ya lo ha hecho. Y el hecho de poner el coche como lo pone para evitar la salida de su mujer, indica esa premeditación que sabía perfectamente a lo que iba. El tema del ensañamiento, ahí sí que hemos tenido muchas veces esa discusión, que si aunque yo le meta 47 puñaladas a una persona, si con la primera ya la he matado, no entraría ese ensañamiento. Y menos con pistolas. Pero bueno, como bien has dicho, son varios delitos. Son tres de asesinato, el delito de la tenencia ilícita de armas y luego los de las lesiones psíquicas a los menores. Que en este caso, para mí, es uno de los puntos muy graves también. Y por eso, el hecho de proteger a esos menores que ya con lo que han vivido, pues que no tengan que sufrir ese juicio mediático también. Creo que incluso van a poner una prueba reconstituida en la declaración que hicieron en su momento los menores, para no tener que volver a someter, a recordar aquel episodio que para ellos tuvo que ser muy dramático. Hay que decir que este hombre, José Elizabeth, antes de cometer el crimen, llama a un chamán, a un brujo, un curandero, y quiere echar un mal de ojo a su familia política. Él le pide 11.000 euros y él los llega incluso a pagar. Pero también una de las condiciones que pone ese chamán es, además del dinero que más da, hay que sacrificar un camello. Y ahí es cuando José Luis dice, ¿de dónde saco yo un camello para sacrificarlo y echarle un mal de ojo? Y entonces es cuando dice, mira, las mato a todas y acabo antes. Y después de cometer el crimen, llama al chamán y le dice esto. Escuchen. Acabo, amigo. Ya maté a las tres. Ya están las tres para enterrar. Ahora sí que ver, no ha faltado las 24 horas ni camello ninguno, hombre. Las maté sin camello. Pues ya están las tres muertas. La madre, ella y la hermana. Ahora voy a pasar el resto de mi vida en un calabozo. Ojalá, ¿no? Porque desde luego escuchándole cómo se ríe después de haber matado a tres personas, el que vaya a pasar toda la vida en el calabozo es algo que entra dentro de lo normal. Bueno, claro, evidentemente. Antes estábamos comentando que depende también de la sentencia, depende también de la Junta de Tratamiento Penitenciario, el comportamiento, en fin, y luego cómo esté catalogado. Pero nos le sorprende la frialdad, la tranquilidad. Bueno, se llega a reír y todo. Ya maté a las tres. No tenía decidido, claro. No le interesaba la impunidad, pero sí conseguir el fin. Por eso es ese y el levosía. No hay ensañamiento porque no se aumenta deliberadamente el dolor de las víctimas, que puede ocurrir en otros casos, pero tampoco se necesita. Porque él, su plan era hasta ese punto. Y luego ahí, además lo dice, voy a pasar el resto de mi vida en el calabozo. Tenemos que pensar que esta gente no son asesinos profesionales. Son las personas que cometen un delito en su vida, que es el 90%. Son los que cometen un solo delito. O no, aunque sea triple. Aunque sean seguidos. Eso es, es decir, que puedes convivir con ellos y seguramente no es una persona peligrosa. No es una persona que desarrolla a lo mejor violencia sobre nadie más. Pero cuando se le metió en la cabeza que tenía que matar a esas personas, se convirtieron en el leitmotiv de su vida. Bueno, pero ya es una persona que te da la sensación de que aprieta el gatillo. Es capaz de matar. Es capaz de matar. Lo ha hecho múltiples veces. Por eso te digo que lo único que puede aducir es... Sí, pero si lo ha hecho con alguien porque le ha llevado a la contraria, porque no le ha gustado cómo está actuando, ¿qué te hace a ti pensar que cuando venga otra persona y actúe igual, él no vaya a hacer lo mismo? Es decir, me los quito de medio como ya hice anteriormente. Sí, yo creo que no es ese perfil. No es el perfil de una persona que mata por una discusión y por una bronca y habrá tenido mil problemas en su vida. Pero en este punto, en este momento, ellas se convirtieron en el único motivo de su vida. Es decir, decidió matarlas a sabiendas de que eso partía su vida en dos. Decía, hasta ahora he tenido la vida que he tenido, relativamente normalizada, y a partir de ahora voy a pasar toda la vida en la cárcel. Pero hasta ese punto llegaba la obsesión. Quizá esa obsesión, ese odio, esa fijación, se pudiera convertir en, que no lo he comentado antes, en una posibilidad de arrebato y obcegación. Exactamente, es donde iba yo, el perfil psicológico. Con el tema del camello por medio y todo esto que es un poco irracional. Es decir, hasta qué punto él tenía, a lo mejor parcialmente, nublada su conciencia, su voluntad. No digo que no supiera lo que iba a hacer, pero que no alcanzara a comprender la realidad absoluta de todas las consecuencias de lo que estaba haciendo, porque estaba no solamente matando a unas personas, es algo gravísimo, sino también acabando de alguna forma con su vida. Se ha puesto Alberto Martín, se ha puesto en modo abogado de defensa. En modo de defensa. Yo creo que aún así, Aún así, yo creo que aquí lo que volvemos a incidir, yo por lo menos quiero incidir otra vez, es otra vez en los menores. El hecho de esa condena, yo creo que va a tenerse muy en cuenta también, el hecho de cómo ha afectado, de cómo va a afectar y cómo podría afectar en un futuro la libertad de la persona que le ha arrebatado la vida. ¿Sabes que llegó a pedir la patria potestad de los menores? Llegó a pedirla. O sea, es impresionante. Evidentemente se la denegaron. Dijeron, ¿cómo puede ser? Después del daño que les has infligido a estos chavales, matando a su madre delante de ellos, ¿cómo vas a pedir la patria potestad? Es inviable. Se la denegaron. Pero en su día tendrán 40 o 50 años. O sea, no creo que sea muy relevante a la hora de que se den. A inmediato del estatuto de la víctima, el artículo 26 del estatuto de la víctima, que en ese momento tendrá, como tantas veces ha pasado, con asesinos, etarras, con asesinos. Claro, la vulnerabilidad es... Y proyectarla dentro de 30 o 35 años. Exactamente, es lo que hay que mirar. Que seguramente no será relevante. No podemos decir que una persona con 40 años, con una vida normalizada, estructurada, es decir, es que ver a aquel asesino en la calle, pues yo creo que eso, no creo que sea muy relevante en ese futurible. Luego habla con un compañero de trabajo, al que le dice, bueno, no voy a volver a trabajar. O sea, buscar su instituto porque no vuelvo. Escuchen. Es lo que decía Alberto Martín, o sea, él sabe que ha cambiado la vida por completo. 180 grados, el giro, el revolcón que le da la vida, sabía las consecuencias que iba a conllevar ese triple asesinato, y llama incluso al trabajo, darme de baja. Pero yo escuchando esto, hay un detalle... Pero el pastor no dice, yo pido perdón, pero esta gente hay que quitarla adelante. Ya suelen llamar, ya llama la atención, porque lo normal es que en lo que menos te puedes acordar en ese momento es llamar al trabajo para decir que te den de baja. De ahí que no quepa quizás ese arrebato, ¿no? Ese arrebato quizás, que escuchando esto, ya no... Claro, el componente psicológico se desmonta un poco con estas cosas, porque nosotros estábamos diciendo, bueno, lo único que puedo aducir en este momento como atenuante es el hecho psicológico de un brote psicótico para... Pero es que claro, con esto queda completamente ya desmontado, ¿no? Ya entramos en la pena máxima, prisión permanente revisable. El tema del arrebato de cecación es directo, o sea, es contrario a todo lo que tenga que ver con premeditación. Con premeditación, exacto. Pero sí que es cierto que a veces se puede producir un cegamiento. Es decir, esa fijación absoluta que uno tiene... Y la premeditación puede estar dentro de ese cegamiento. Sí, pero escuchando esto ya tendríamos que probarlo en grado máximo ese cegamiento que tiene... Bueno, tienes que tener un informe, seguro que hay informes forenses. Seguro. Porque en un caso como estos yo creo que son casi de protocolo. Y probablemente es una persona que, si no se supiera esto, y cualquier médico le hace un análisis o no estés, le haría una mera normalidad. O sea, como un desdoblamiento. Tiene una personalidad absolutamente normal que nadie detectaríamos nada extraño, porque le vemos y cuando le ves ahí dices... El señor puede ser cualquiera que te ves por la calle. Pero que luego, en ese capítulo de ese desdoblamiento de lo que tiene metido en su cabeza, yo creo que hubiera pasado por delante de cualquier... Pero lo hemos visto con asesinos también... Hombre, eso pasa por delante de sus hijos, porque me llama mucho la atención. Oye, que es su padre, ¿eh? Y que no solo mata a la madre delante de los niños, sino que además luego coge el coche y se va, y los deja ahí. Estábamos hablando de niños de 4 y 7 años. Además les dice... Dos niños muy pequeños, que no son adolescentes. Esperaros ahí, que ahora recogerá la Guardia Civil. Claro, que ahora recogerá la Guardia Civil. Es decir, a dos niños muy pequeños que acaban de ver algo, que me imagino que estarían los niños con los ojos como platos, diciendo qué barbaridad, acabamos de presenciar, y él los deja ahí. Quedaros aquí, que ahora viene la Guardia Civil. Es decir, que pasa por encima de sus hijos, les tiene sin cuidado. En ese momento, para llegar a ese fin, les da igual. Y probablemente piense que para los niños lo mejor que les puede suceder es que les quite a esas personas delante. Porque para él esas personas representan la maldad absoluta. Es una solución a los problemas que le han hecho tanto daño que su criterio, su forma de estructurar el pensamiento de la racionalización, en fin, desde mi punto de vista, se ha destruido. Y yo creo que hubiera llegado a poner una bomba, a llevarse por delante a quien hubiera sido necesario con tal de llegar a ese fin. Incluso sus propios ojos podría haberse llevado por delante con esa bomba que tú dices que pudiera incluso haberse llevado. Que en otros casos, como sabemos, que lo hemos visto, se han hecho daño a los hijos o se les ha matado por el dolor que de esta manera es un dolor más infinito. Se ha utilizado. En contra de la mujer. Incluso dejándola a ella viva. Que es probablemente más cruel. Como José Bertón. Claro, claro. Dejándola a ella viva, va a decir... Y las niñas de Tenerife. Exacto, las niñas de Tenerife. Decir, no, no, todavía vas a quedar viva. Y decir, vas a sufrir más que si te matara yo a ti cien veces. Sin embargo, aquí no. Él a ellos no les hace daño. No les utiliza para hacerles daño sino que lo que quiere es quitárselas de en medio y sacarlas delante. Como él dice, es una expresión que se utiliza mucho allá en Galicia. Y vamos, las dispara pero que si hubiera sido necesario pasar por una pisonadora y a lo mejor... Hubiera hecho lo que hubiera hecho falta. Vamos a seguir escuchando a José Luis Abed. En esta ocasión, lo mismo. Llama también a alguien del trabajo y dice tengo asumido completamente que voy a pasarme prácticamente la vida entera en la cárcel. Mire, con abogado no fale porque, bueno, puedo hablar con él igual. Pero mira, estas tres horas aquí de diante, a partir de hoy se voy poco a la voz y no voy a salir más. Se me quiere ir a visitar a Teixeiro donde me manden porque ser malo se por alto. Ahora se me canse de que me pitorrearan. Está incluso planificando ya las visitas. Donde me manden si queréis ir a visitarme él tiene clarísimo que va a acabar en la cárcel, que va a estar mucho tiempo y, bueno, si queréis alguno visitarme a Teixeiro donde me manden pues ahí estaré. Es una fialdad y además cuando hablas con psiquiatras el componente... Sí. Allí es donde él va y lo dice con toda claridad y dice ya no voy a salir más. El componente psiquiátrico de esta gente además es que luego recobran una normalidad total porque hay gente que incluso ha entrado también con penas iguales y que han cometido también crímenes que luego una vez que han cometido el crimen son personas normales y corrientes que te las puedes cruzar en la calle y no hay ninguna normalidad hasta el tono de voz repito, hasta el tono de voz de los hechos cometidos o sea, para ellos no existe nada más que lo que han realizado ¿no? Entonces cualquier persona en fin tiene que tener en cuenta que muchas de las veces bueno, pues esta gente no dejan de ser gente normal y corriente que no la podemos cruzar en la calle. No es el perfil de un asesino nada más que hasta que sabes lo que ha ocurrido. Claro, es el único que lo sabe. No tienes otra señal probablemente ni siquiera en su vida ni sus antecedentes pero por lo que sea ese criterio finalista es el finalista de tu vida dices tengo que conseguir eso y ya a partir de y seguro que en la prisión y descansa de alguna manera y seguro que en la prisión llevo una vida como tú comentabas absolutamente normalizada y se relaciona con la gente y tal y cual porque ya lo tenía eso ya digamos de hecho alguna hasta escriba un libro claro quiero que veamos porque claro hablamos mucho de José Luis Abed del asesino que ha matado a la expareja a la suegra a la escuñada pero quienes son ellas yo creo que también hay que recordarlas y ponerles cara y poner sus nombres que son estas tres personas que están viendo es Sandra es Alba y es Elena las tres bueno pues una familia que con sus problemas con sus objetivos con sus cosas en la vida hasta que se cruzan con este individuo que acaba con la vida de las tres y imagínense el estado del padre claro porque el padre en ese momento pierde a su mujer y a sus dos hijas o sea es tremendo es tremendo él es el que se queda con los nietos pero la me imagino que psicológicamente de eso ya no se recupera en la vida este hombre va a pasar toda la vida en la cárcel seguramente pero el padre pero el daño es infinito ese también va a estar toda la vida casi casi muerto en vida es imposible cuantificar eso es imposible en un día ha perdido prácticamente toda su familia toda su vida porque este individuo a él que le vemos tan gracioso riéndose de que no hace falta un camello no hace falta no sé qué ya la se ha matado ha acabado con la vida de esas tres pero también con la vida de este señor y seguramente con la vida de los niños que ojalá como eran tan pequeños se puedan recuperar pero desde luego el drama es terrible de ahí vienen esas indemnizaciones que va a tener que hacer frente también pero que bueno pero si luego se paga no 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 se paga porque no tiene no tiene muchas gracias tiene una indemnización de 200.000 euros pero en este sentido pues dirá que lo que gusta es paliar el dolor si quiere se convierte en prisión tampoco si probablemente se hará insolven hombre si tiene algo o si el día de mañana le corresponde una herencia que le puede corresponder como mínimo la legítima por sus padres o lo que él tenga en la vida porque seguramente eso irá a parar ahí si lo mueven bien queda todo embargado me imagino hay que moverlo hay que estar encima hay que estar encima y hay que estar atentos porque si no se puede digamos por ejemplo si él hace una renuncia que podría ser un título de alzamiento de bien pero si él hace una renuncia y no se entera nadie eso acrece al resto de sus hermanos se quedan con la herencia depende como sea el delito de alzamiento puede ser que dentro de 30 años salga de la cárcel y es cuando herede en principio el hecho si está vivo no va a prescribir porque el hecho es estar encima para que para que en este caso los bienes que él vaya a recibir pues se encuentren las reclamaciones de herencia sin embargo no prescriben los hijos son hijos suyos y ellos sí son herederos ellos son herederos entonces no puede renunciar en fraude de los herederos o sea si él renuncia pasaría el derecho a sus hijos a sus hijos claro por lo menos la legítima no por vía indemnización no por vía indemnización exactamente por el hecho de que son hijos y en vez de ser hijos fueran sobrinos que no son herederos fortosos pues podría digamos distraer la herencia fácilmente pero tienen que estar pendientes porque seguramente en una vida normal que llevaba este señor pues tendrá a lo mejor un vehículo tendrá una cuenta corriente o tendrá a lo mejor un piso no lo sabemos y en su día pues heredará de manera normal y ordinaria y esa legítima les corresponde sin duda la que le corresponde a él no se puede distraer el problema que tenía este individuo es precisamente la casa en la que estaba la ex mujer es decir de hecho él dos días antes del crimen graba un vídeo en el que dice voy a recuperar lo que es mío él dice que ha llamado más de una ocasión a la suegra que no le coge el teléfono a su expareja que tampoco le coge el teléfono y dice yo estoy harto ya de que a mí aquí todo el mundo me ningunee de que a nadie me haga caso y entonces tengo que tomar cartas en el asunto las cartas en el asunto es acabar con la vida de todos y así lo arregla lo cual me parece por otro lado es decir esa casa me pertenece como no me hacen caso mato a todo el mundo y me voy a la cárcel que también te quedas sin la casa es decir es una sí pero ya se queda un poco digamos por todas ¿no? dice ya tengo que renunciar a ella porque seguramente sería una casa de la sociedad de gananciales con su mujer que digo yo un poco bueno como la tenga porque en este caso no como la tenga pero que seguramente por el tema de pensión o sea será más fácil embargar lo que pasa es que efectivamente me ha encantado que David haya puesto el foco en las víctimas porque estamos hablando de él es como si él fuera el absoluto protagonista con la gracieta y todo esto pero ver ahí las fotos de estas personas que son tres vidas fíjate para los niños también la madre la tía la abuela es tremendo esas tres vidas que ya segó y que ya no existen hay que recordar eso hay que recordar porque si no se nos puede ir un poco de la cabeza el elemento esencial que es el daño que llega a hacer una persona cuando asesina o cuando quita una vida de la tierra como en este caso que fueron tres es un daño infinito en el tiempo en el espacio y las personas que quedan vivas también quedan destruidas o destrozadas de por vida o muy condicionadas como los niños claro es que hablaba David del padre el padre en este caso que ha perdido a su mujer y a sus dos hijas pero es que los niños han perdido a su madre a su tía y a su abuela también pero lo que decía David ellos todavía como son niños tienen que crecer y construir su vida pero probablemente el padre las personas mayores que tienen menos margen de maniobra se hunda en una tristeza ya de por vida pero yo creo olvidarlo sobre todo porque es que han sido testigos directos del hecho esa es la gravedad yo creo nosotros hemos acogido niños que han venido a otros sitios de guerras a los cuatro días empezaban a sonreír cuando ya había gente que tienen esa capacidad de tramas auténticos tienen esa capacidad y saber que su padre ha cometido ese el instinto de supervivencia responsabilidad el chamán de alguna forma habría que probarlo habría que probarlo habría que ver para ver si es inductor habría que escuchar en esas grabaciones que no se oye qué es lo que dice el chamán inductor no es uno que te diga que mates así por las buenas ¿vale? o sea no es una inducción suficiente como para condicionar tu voluntad oye yo es que a solos mataría y yo creo que debes matarlos no te pone en esa situación el inductor requiere una elaboración y requiere una estructura y requiere que tú eres prácticamente el autor intelectual aunque luego es un poco él el instrumento que te marquen los pasos sobre todo de cómo tienes que actuar son pruebas y que el inductor sepa que efectivamente el resultado va a ser ese como pasaba el tema de Patrick que el inductor sepa que la persona efectivamente lo va a hacer no que le dice les lo digo si es buscando el resultado no no que lo está preparando que está comprando la pistola que está no sé qué y el que siga en esa línea entonces el inductor desde mi punto de vista sí podría tener una grave responsabilidad que está en esa línea que está en esa línea